Itinerario Comercios Singulares Si queremos conocer el casco antiguo de San Andreu, no podemos olvidarnos de sus establecimientos centenarios y aquellos que, a pesar de no contar con una vida tan longeva, destacan por la historia y el valor del edificio que los acoge. Es el caso de la tocinería Puig, que presenta un casquillo de bomba incrustado en la fachada. Entre los comercios centenarios se encuentran la Casa Rusca 1906, que lleva tres generaciones ofreciendo moda de corte clásico, y la imprenta Baltasar 1861, la más antigua de Cataluña con más de 150 años de historia. El barrio también cuenta con la Farmacia Guinard 1896, que conserva la fachada modernista original y parte de la decoración interior también originaria. Otras farmacias centenarias son la Clapés 1863 y la Franquesa 1842, que, a pesar de no haber conservado el aspecto original, preservan vestigios de su larga historia. Por otra parte, la Panadería Girabal 1909 y la Panadería de Cantur 1888. Ambas centenarias son dos grandes ejemplos de producción artesanal de pan. En la Plaza Mercadal, el Mercado de San Andreu, conserva la cobertura metálica original, 1914, y preserva esa atmósfera de mercado de pueblo de otras épocas. El bar Versalles 1915 y el bar Colombia 1913 son locales históricos del barrio. Para conocer los comercios singulares de San Andreu, proponemos un itinerario guiado que permita al visitante entrar en los establecimientos y oír las historias por boca de los propios protagonistas. ¡Gracias!